Para palo judicial para Gloria Camila. Según ha informado en exclusiva la revista Lecturas, Rocío Carrasco habría ganado la guerra que tenía en los juzgados con su hermana. Según la publicación, la menor de las hijas de la más grande ha perdido el proceso judicial que tenía abierto contra Rocío por supuestamente falsedad en documento privado y un delito de presentación de documento falso en procedimiento judicial. La Audiencia Provincial de Madrid habría archivado de esta manera la querella de Gloria Camila, afirmando que Rocío Carrasco no habría cometido delito alguno, ya que, según Lecturas confirma, el contenido del manuscrito evidenciaría lo infeliz que fue Rocío jurado, madre de ambas, durante su matrimonio con Ortega Cano.